Por lo tanto, tenemos que aprender a ver el camino y bien, a hablar con todo el mundo. No es ninguna vergüenza preguntarle a un tendador qué piensa ni sobre él. No olvidéis que si preguntamos siempre a los mismos para buscar soluciones, nos darán las soluciones de sí. Y debete contarle que también a la otra. Un ejemplo muy claro de la verdad a todo el mundo, son las incubadoras libres. El septiembre del 2010, en la que hay en la base de los únicos en el carro de San Madrid, una crisis de ruina y jugadoras libres. ¿Qué hace el jugadoras libres? Cualquier persona puede hablar y compartir un proyecto, una iniciativa. Un fracaso. Hoy estábamos hablando de un próximo complejo de crónicos, el 5% y el fracaso. O sea, salir de esa parte de nuestras razones, que yo les aquí diga, he puesto en marcha este fracaso. Por lo tanto, se aprende muchísimo más que en toda la diosa secundaria. Menos un. Un taller es la casa, por lo tanto. Por eso no puedo solucionarle, pero por lo tanto. Y seguro que se llena. No es lo garantía. Si no garantía. Pues con incubadora de ideas lo que hacemos es buscar, porque luego, le pedimos permiso a la Universidad de Colombia, a su mujer que está aquí, y nos dejaron verificarla. Hace dos semanas, al punto de incubadora de ideas en mi departamento. Entonces, una farmacéutica y una oncóloga presentaron dos iniciativas, que de las 30 personas que había, que no se tenía ni idea. Ni las conocía. Ni iniciativas del día a día que se aplica. Que mejoran la asistencia, que mejoran el trabajo de los profesionales. Y no sabían nada. Nada. Y es tan fácil como ya de un coro, tres cuartos de horas, un día por la moneda. Y la gente comparte. Eso es innovar. Hablar. Innovar es, sencillamente, dejar hablar, escuchar el documento que hacemos. ¿Qué hacemos en esas innovadoras? Para ayudarte a los artistas, apoyos y claros profesionales. Eso para nosotros es eso. Compartir conocimiento. Eso es una sociedad nueva. ¿Y qué es eso para directivos? Sencillamente, dejar hacer. Esto no tiene que estar liderado por un directivo. Nada. Lo que tiene que hacer es, por una parte, dejar hacer, no decir, es mucho friki. Es una cosa que no tiene que decir bastante. Y por otra parte, el directivo no tiene que hacer a recoger esas ideas de si son útiles que ubicarlas. Que luego el directivo sí que utiliza el canal para hablar con los jueces y para entenderse de lo que pasaba por la puerta de atrás y hablar con los amiguetes para que les pasen realmente bien. Oye, ¿qué ocurre en el servicio de carga? Porque el gesto no encuentra siempre más. Aquí hay parte del directivo y sabéis que funciona así. El canal formal es para el canal formal. Y de la realidad que entiendas con el mismo formal. Entonces, ¿cómo podemos conocer la opinión de las cuestiones? ¿Qué podemos hacer para estimular los profesionales para que nos cuenten las cosas? Buscaremos el centro. Incupadoras de ideas, hablar con los profesionales. Bueno, seguramente el clínico, ¿cuánta gente tiene? ¿5.000? Pero que vayas a trabajar 5.000. No está porque soy yo. Bien, buscar en nuestra atención. Muy bien. Cosa es que los directivos a veces nos cuesta salir del espacio y de trabajo. ¿Dónde está todo el agente? ¿Dónde ha compartido internet? ¿Dónde está todo el agente? ¿En internet? Tenemos un director de internet. A pesar de pasar cuando le propuso la primera mesa de uso de herramientas de la gestación internet. Como podéis ver, es que nos va a pasar por lo tanto. No empezás con la mesa. Pero creo que es una innovación. O sea, hay más de 11 millones de usuarios en España, y más de la mitad lo piensan por el liberal. Seguramente de aquí, 30 o 40% a Facebook de forma más o menos semanal. ¿Me equivoco? ¿Cuántos años hay? De verdad. ¿Cuántos tenéis? 20 para desear que hacemos a los hijos. Más de uno. ¿Veis? No tengo niña. El problema es que van a tener conocimientos que van ante cualquier sitio. Y la responsabilidad de los que tenemos a la base de ese cambio. Los blogs que van a ver ellos, hay blogs españoles sobre medicina, que las entradas más leídas, los artículos más leídos, tienen más accesos que el artículo más leído de la administración que ha desarrollado. Eso debería tenerlo un poco, pensar en la importancia de la gente que se puede hacer en una web o en un lobby en sí. Lo recuerdo, voy a quitar un poco, unas cuantas herramientas para hacer un estudio. Lo recuerdo. ¿Cuántos de aquí veis blogs? Ese es por los bandas, no sé yo. Aquí hemos otra lectura de directivos. De directivos, ¿eh? Hay directivos y de esquinas. En la misma secundidad, en la paciencia. En la misma secundaria, por ahí para las anchas, lo tengo aquí ocupado con el engrimic. su director médico lleva en una sociedad económica logro sobre informática, en medicina, etc. salió un gestión que es de José Juan Fernández que es director de San Juan de Ruedo y Bacillero y finalmente me lo escribió un guionario que se llama San Juan y contamos cosas todos los días y cuando te daos cuenta que hay 500 o 600 personas que cada día te den y que se... pero claro, ¿cómo puedes interactuar con 500 con la gente? a ver qué es tan sencillo como una página en Facebook si alguien ha visto alguna vez que un grupo o una página en Facebook sabrá que vale 0 euros y que se hacen menos de 2 minutos ¿cierto? ¿alguien ha visto que lo ve? es como subir una JPE en 3 minutos esto es negativo, el intercambio de conocimiento y de casos clínicos en Facebook y dije... ¿seiscientas, cincuenta, setecientas? casi un punto casi un punto unos días se escriben 20, unos días se escriben 5 pero bueno redes que intercambian ideas esto ya hay en España ¿se da alguna de algún por aquí? seguramente conocerás a un INNOVA es un banco de prácticas innovadoras algo tan sencillo como una web abierta en la cual que cada persona puede proponer un intercambio oye, para que no pongas problemas con las muestras en la web yo he pensado que utilizando tal producto de tal forma mejoramos y ahorramos y la gente la lee y si te gusta, la usas gracias o le llamo o le llamo que es el contacto oye, ¿cómo lo hacen? tengo un problema con los celadores o con los insuficientes porque no lo entienden pues, pues puede y me lo cuento poste si bueno, twitter no voy a hablar de twitter hay gente a mi familia que habla sobre twitter Este es el doctor Fernando Casado, que trabaja en el Centro de Salud de la Vida, que está en el Ministerio de Sanidad. Y al cual, ahí le dejó un reportaje sobre el doctor Twitter en París. Le dijo el otro día, un médico es literario, si se nos viste, si es el mundo. ¿Su momento de salud en el mismo? En la mitad de trabajo colaborativa. ¿Alguien conoce Google Maps? ¿Lo he visto alguna vez? Google Maps es una herramienta que se puede tener un Microsoft Word online compartido con toda la gente que tiene. Y todos a la vez podréis elaborar el mismo documento. Se acabó de enviar la versión 8.4 del artículo que estamos haciendo. Una herramienta que te permite, de forma muy ágil, no más fácil. Mucho. Y facilita normalmente entenderlo. Yo creo que, de lo último que he escrito, lo he publicado. O sea, diario médico, o sea, diario libro, o algo. Todo lo que nos ocurre en mucho. Porque te ahorras en estar cada día revisando que, de qué versión tengo, la versión 8, la versión 9, se acabó. Sencillísimo. Sencillísimo, amigo. Y gracias. Lince. Díganos una vez, por segundo. Alí la red que se llama, un grupo que llama Gestión Sanitaria, que creamos... Tres personas en. Y firme de 2.000 grupos y agrupa a más de 1.200 interesados en la gestión sanitaria en España. Mil fundamentos. Mil fundamentos. Mil fundamentos. Mil fundamentos. Creo que los otros viviendes en eso. Si me equivoco me lo digo, ¿verdad? Mil fundamentos. Se publican, se sacan ideas, se comentan, etc. Me llevan a inteligencia colectiva. Tener muchas ideas a veces es malo, pero lo peor es que no es que la niña niña niña. Entonces, pues, bueno. Ahí seguimos. Mira, que es corporativa. Yo siempre pongo el ejemplo de Salusa. Algún vas con la sala. Tendrás como eso. Salusa. No sé si es. Cómo se conducta. Esto es una red interna de gestión del conocimiento de la Comunicación de María de Viva. Entonces, tiene una parte más administrativa. Aún una parte suficiente, en la cual los médicos sencillamente intercambiéndose con los niños. Porque a mí me da mucha rabia el proyecto que nos ha dejado, que todavía en el año 2011 se lo partió como un proyecto innovador. Que el médico use el proyecto electrónico con la gente. Porque todavía se presenta como proyecto innovador. Y de dar un fixe. Y de dar un fixe. De dar un fixe. Pero es que las mejores ideas... ¿Os podéis imaginar irse a Ramón y pasar pidiendo un fixe? ¿Os lo imagináis? ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo mis dudas. Las mejores... No podemos limitarnos a que las mejores ideas sean incluidas en la mano de una ayuda. Nunca. Nunca. De verdad. Las ideas que mejoran las organizaciones sanitarias. Las ideas innovadoras. La investigación es muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de grandes ayudas en otros países. Hay... Hay... ...del... ...del séptimo programa. Abarto. Que no cumplen absolutamente nada. Se gastan millones de euros. Pero los resultados mínimos. Es decir. Cuando te das cuenta que se han gastado 500.000 euros. En un artículo que se publicaba en un segundo y en dos cintos. En la comunidad básica. Para potenciar el uso de herramientas. Que mejore la gestión de conocimientos. Que haga una oficina. Que se llama... Que ofrece herramientas a todos los profesores y todos los estudiantes. Estamos en ello. Lentamente. Cuesta. Es una cuesta. Yo creo que el conseller todavía no sabe de dónde se ha metido. No ha puesto a mí a coordinarla. Pero es el progreso de muchos estudiantes. Y estamos lanzados a saber que podemos mejorar. Pero creemos que el poder de la inteligencia colectiva es fundamental para mejorar el negocio de los estudios. Tal cual nos tenemos ahora. Uy. ¿Me dejo? Mucho gusto. Ahora, ahora. Dos minutos. Ahora, ahora. Una de las demás, una de las que tenemos también, es la técnica que tiene. Una palabra que nos sale a todos los estudios es el corporalismo. Nos da mucho miedo a explicar. Es decir, yo me meto con disparos. Me meto... Me meto... Me meto con disparos. Me meto con disparos. No, perdón. Los cirujanos son los cirujanos. Y los cirujanos son los cirujanos. Cuesta muchísimo hacer mis cirujanos interdisciplinares de verdad. Cuando la gente trabaje de verdad. Me meto con disparos. ¿Sabéis? Imaginaos que mañana se crea una unidad de gestión de escuelo político. Que suele estar formada por ginecólogos o ginecólogos. O sea, lo que quisierais es que el principal problema que queríamos es, ¿cuál sería? ¿A quién ponéis de gestión? ¿A un ginecólogos? ¿A un ginecólogos? Y si tenéis unidad de gestión euncológica, si habéis tenido problemas, ¿a qué especialista ponéis de gestión? Porque al final la gente es deficiente en el índice. Bueno, los que estáis aquí, ¿no? Yo soy muy fan de... No hay un ginecólogos de escala de la gente. Entonces como... Como símbolos de escala de la gente, pues... Si el poniente no le mata. Le traigo unos mostradores de burbe. Y creo que por lo menos tres personas que por supuesto se leéis un símbolo de los simbólogos que están. No me escapa el manche. Es lo bueno de que la batallad y los simbos tienen a la sota en la noche. Es que hay que mezclarlo. Tenemos que tener que ver las mejores ideas. ¿Dónde salen las mejores ideas en los fondos? Cuando te tomas un café y te encuentras con alguien que no tiene ni idea de que existía esa persona en el hospital y de la otra persona. Esas son las mejores ideas de los fondos. ¿Cuántas veces sales de una vez al lado otra pensando que esto lo he hecho siempre? ¿Cuántas? Menos en esto. ¿Cuál es la conclusión? Que el conocimiento está ahí y que tenemos que ir a buscarlo porque, de verdad, abrimos ojos, abramos ojos. A través de Internet os garantizo que es otro mundo que puedes calibrar, que tenemos que tener autitis, pero no. Hay muchísimas ideas de los fondos. Y algo que nos hablamos de los fondos hospitales. No olvidemos a los funcionarios de la entidad primaria. Que saben mucho más de lo que queremos. Están ahí. Que de coordinación de la entidad saben mucho más de lo que queremos. Que el paciente vaya en 10 días a ellos, que no hay que aplicar. No lo olvidemos. Lo tratamos siempre adelante. Nos cuesta. Hay mucho cuesta. He dicho muchas cosas. Me la hemos hablado. Esta división, la directiva, sobre todo, y la jefe, cambió el artículo. Escuchar a todos. Y es el viernes. No tienes miedo a lo que con todo el presidente es un asunto mejor de llegar a los hospitales. O sea, el jefe que desde un carita espera, que no está en casa. De verdad. Si hay una persona que quiere saber por qué, dale un poco de vivir bien. Ahí se lleva. Contíbala. Déjala hablar. Pero si hay mucha gente que le dejas hablar y eso es la mayor motivación que tienes por ti. La mayor motivación que tienes por ti. Y, finalmente, que más allá de las células de las humanidades, hay muchísima vida inteligente. Y la visión de un directivo que nos gustaría buscarla. Encontrarla y sacarla a la luz. Y luego, si la bonita puede servir y buscarla. ¿Entonces? ¿Cómo es esa persona que nos manda en el desenvolvimiento? Muchas gracias. Con una hoja, con todo lo que te va a ahorrar, buscando la vida. Muchísimas gracias. 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 Gracias.